Ahora continuamos con el recorrido y acá hay una estatua humana. Pobre hombre, cómo le debe de picar la cara. Y no se mueve si tú no le das dinero. Qué bárbaro. Parece de verdad que fuera una estatua. Pero no se mueve, hay que dejarle un poquito de dinero. Mírale sus ojos. Ahí está, un poquito se movió. Claro, debe de perder el equilibrio, ¿no? Pero la parte que llama la atención son sus ojos. Parece que los tuviera, no sé, cerrados, maquillados. Y todo el mundo lo mira. Creo que él desea dinero. Todo el mundo mira, pero nadie pone nada. ¿Creen que ahora se está moviendo un poquito para que vean que él se nota que es una persona de edad? Pero nadie pone nada. Mira todo, hasta la parte de atrás se echa el maquillaje, las orejas. Debe ser terrible, ¿no? Y con el sol, wow. Muy, muy difícil. Sobre todo que la gente no está poniendo. Lo que pasa que ya como que se cansaron de ver esto, ¿no? Siempre lo mismo, lo mismo. Antes estaba de dorado, ahora de plateado. Pero creo que debería de poner un letrero porque hay gente que no sabe que se tiene que mover solamente con el dinero. Bueno, todo el rato que he estado, nadie puso nada. Vamos, fíjense. A ver, ahora sí, ya han puesto el dinero y se movió. Sí. A ver. ¿Cómo hace con los ojos? Pobre, creo que los tiene cerrados. Para que no le moleste el sol. También se mueve poquito. Ahí, el papá le ha dado. A ver, vamos a ver. A ver. Ah, ya. Se movió un poquito. Pero creo que cuando siente que... ¡Uy! ¡Hola! ¡Poto! Pide foto. ¿Ah? ¡Poto! 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 Y bueno, yo creo que es una máscara, sí. No se pinta, es una máscara. Si no, ¿cómo va a aguantar la piel tanto maquillaje? Bueno, ahora sí, me despido como un au. Fíjense.